Bueno mi gente, aquí tenemos una información importante. Ya a partir del miércoles inicia el pago del ciclo 10 de Colombia Mayor. Escuchemos a la vocera en estos momentos. A partir del próximo miércoles 1 de noviembre, Prosperidad Social inicia el pago del ciclo 10 de Colombia Mayor que corresponde al mes de octubre. Este pago está dirigido a los adultos mayores que hacen parte del programa y son alrededor de 1.6 millones de adultos. La inversión fue de 146 mil millones de pesos. La transferencia que recibe cada adulto mayor es de 80 mil pesos. Sin embargo, en Bogotá esta transferencia es de 130 mil pesos ya que la ciudad de Bogotá hace una confinanciación de 50 mil pesos. Aquellos adultos mayores de 90 años ya están programados para entregarles el pago en su domicilio. Pero si hay algún adulto mayor que también tenga un problema de salud que le impida ir al punto de pago, puede comunicarse con Prosperidad Social para indicarle cuál es el procedimiento para que le podamos hacer el pago en su vivienda. Recuerden que no necesitan ningún tercero para cobrar, que todos los trámites en Prosperidad Social son gratis.